Por tercer año consecutivo en Nuevo Laredo, el próximo 6 de noviembre en punto de las 7.30 de la mañana, se llevará a cabo el medio maratón organizado por el grupo Palos Garza. Esa competencia incluirá carreras de 21, 10 y 5 kilómetros, además de una caminata de 3 kilómetros. Las inscripciones para esta carrera, así como la entrega de kits, se realizará el próximo sábado en un horario de 2 a 6 de la tarde dentro de las instalaciones del Centro Cívico de la Ciudad. Cabe señalar que está abierta para las ramas varonil y femenil, teniendo como premio a los primeros lugares una bolsa económica de 17.500 pesos a repartirse. Aunado a esto, todo lo que se recaude con esta actividad será para la aplicación de vacunas contra el virus del papiloma humano en niños de entre 9 y 12 años de edad.